100 kilómetros, donde nuestro deseo como organizadores es el de poder transmitir a través de este evento el amor y cuidado por nuestros ambientes naturales. Y lograremos que en el resto del mundo, cuando se hable de la República Dominicana y Turismo Ecológico, Figa, el Parque Nacional de Barcelona, lo conozco, ahí es donde se realizan los 100 kilómetros del Caribe Nostra. Invitamos a todos los deportistas, los corredores, los amantes de estas experiencias a que participen este fin de semana del 24 y del 25 con nosotros, sería un gran honor y yo creo que también es un privilegio, van a ver una de las zonas más hermosas de Centroamérica y del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter arrobaambienterd en Facebook y YouTube Ministerio Ambiente RD. ¡Gracias! ¡Gracias!